Habla de aquellos momentos en los que uno puede estar lo más desesperado posible, que uno está tocando fondo, esta rola, yendo, y dice más o menos así. Más ojos ya no pueden mirar, solo a vivir así de llenar. Hoy que mis manos no puedo levantar, ni manos cubiertas de fango. Hoy que mi cuerpo he dejado de sentir, y me aleja de circular. Aguantante, que nos hace a mi ser, y me impide respirar. Voces de canas, que van quedando atrás, así no temer nada. Hoy que mi cuerpo he dejado de sentir, y me deja de funcionar. Levántame, escúchame. Levántame, que la voz del corazón, dice que cae el resto, y en este abismo de dolor. Levántame, que la voz del corazón, dice que cae el resto, y en este abismo de dolor. Quedadame, que la voz del corazón, dice que cae el resto, y en este abismo de dolor. No hay tiempo en la vida Acuestas, no doy no Tantas, no me doy no puedo clamar ¿Qué es la pregunta? ¿Qué número es ese? Ya termino, muchas gracias, eh Gracias, gracias, buenas tardes